La montonera, llena de costumbres, tradición e historia, de volcanes, templores, son tus varones de templo y fibra de tus mujeres. Esta es Caima, que viene a saludar a la clan Nobles, la planta de Arequipa, en estos 476 aniversarios. Estos son tus locos, de la secuelta, de Carmen Alto, de Buenos Aires, de Bolognesi, de la Tomila, y allá, y allá, y allá también. Estos son los caineños, que te saludan a Arequipa, en esta tu fiesta, en este 466 aniversario. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Caima! Arequipa, Montonera, llena de costumbres, tradición e historia, de volcanes y templores, son tus varones de templo y de fibra de tus mujeres. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el de los pueblos sin ayuno! Es Arequipa, cuña venaliente esclavada. ¡Y para poder dejarnos historia! Estos son los arequipanos aminados. ¡Malísimas! ¡Malísimas! ¡Señora! ¡Señora, no dejaré! ¡Cantemos y bailemos con la vena de Arequipa! ¡Con chichis picantes, salmemos la jarana! ¡Estos son los caineños, guentos! ¡Que bajen la seguridad a su tierra querida! ¡Arequipa! ¡No hay más! ¡Arequipa! ¡Estos son los bosques, salmemos la hermosa! ¡A la careña y atracen la hermosa! ¡Arguipa! ¡Gracias! 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 ¡Viva Alequipa! ¡Viva Alequipa! ¡Viva! ¡Viva Alequipa! 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 Gracias.